ok vamos otra vez como vieron el título el otro te ok como hago este te como me preparo con este sinceramente todos los testes no me voy a cansar de decirlo tienen que durar un mes tomando el mismo te para poder cambiar a otro te entendido entendido este es sumamente fuerte 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 mis amores yo entiendo que prácticamente personas dicen ay solecito yo no quiero tomar todas esas cosas pues ahí les va este test sumamente fuerte pero tiene que ser la planta que estoy mencionando la planta que voy a mostrarle no puede ser otro tipo de planta porque no le va bien atacar lo medio direpa ya me suena no le va a servir por favor por eso estoy haciendo los vídeos así para que no haya pérdidas ahora o sea ahora no es que hay que ya no sé ni por dónde ni cómo o sea nada usted va a poner excusa porque usted quiere sumamente entendible que primero lo que no vamos a tomar es la copita de vino sansón tempranito en la mañana eso es lo de por ley pero personas que no lo tienen doctora mía mientras más usted guste mucho más mejor trata de buscar todas las cosas que yo vengo mencionando para tener tu positivo como luego repetir si usted busca más o menos diferente tipo de horario si usted se toma esto la media hora o este primero y después y después y sucesivamente las demás cosas va a tener su positivo igual deben de verificar las plantas que sean las que estoy mencionando porque hay plantas que en otros lugares miren después yo voy a hacer un vídeo de eso porque si no me pone aquí no voy a terminar nunca y prácticamente personas dicen hay que solecito que esto que el otro bueno cada mundo es una cabeza bueno los huevitos de godorniz o de pato con jugo de naranja ok después de su desayuno la gente hay personas que le cae bien el huevito antes del desayuno hay personas que le cae bien después de desayunos temas o no tomes si usted cree que muy pesado con su estómago vacío usted primero come desayuna y después lo demás así sucesivamente este té lo vemos es sumamente fuertecísimo soy yo lo recomiendo que lo utilicen con la doctora miliette lo voy a poner acá yo recomiendo que lo utilicen este té que voy a mencionar y cómo se prepara es un mes haciéndolo si usted no se va a preparar para un mes no lo haga ok yo lo estoy así vino sansón vean nomás cuando estoy poniendo le estoy poniendo bien fácil así los huevitos de godorniz en la mañana y en la nochecita antes de dormir le recomiendo la damiana espérenme tantito la damiana dios mío yo tengo un regreto donde están se me fue ya las pastillas de ajo este utilizan utilizan este ok las pastillas de ajo y el cucurma lo tienen que utilizar soeste la doctora miliette la del vino sansón este té es sumamente fuerte señores yo le estoy diciendo que miren ahora chica nomás se lo di por cuatro días el tecesito y así sucesivamente mire ahí mismo quedó por cuatro días señor dice tengo un dolor de estómago luego puede por si tiene que pasar así y si usted siente vamos a suponer porque usted no lo va a tomar en ayunas el té ningún té vienen ayunas lo único que viene ayunas el vino sansón o el suplemento igual también tiene que chequear los huevitos porque hay gente que le cae sumamente pesado después de desayuno ok así que por favor las plantas que va con estas cosas que yo vengo mencionándole la damiana en pastillas el ajo cucurma este y el hamaca así igual a doctora miliet los huevitos de godorniz o de pato y el vino sansón no es de perderse ahí porque no se van a perder ok así es pero vamos a buscar las plantas primeramente que nada tienen que utilizar las cosas a como yo le muestro que tienen que utilizar si usted le pone de más o menos puede hacer que no funcione por una canelita de por ciento a canela está como media de guayanga porque la otra yo me la termine estas son las que yo pongo como para oler aquí son hay unas que no son fuertes sinceramente agarrar una así así ok no tengo la otra bolsa grande ahí este es dos y media tacita de agua poner a hervir y tomar calientito qué tanto vamos a agarrar esta es la garañona cola de borrego así así agarrar un bonchoncito así con sus todos sus deditos bonchoncito así no se preocupen por mis manos porque le echamos ortiga vamos a agarrar dos o tres no mucho ay dios mío se me va a caer toda esa vaina agarramos dos o tres ramitas de ortiga ortiga yo no sé qué otro tipo de nombre tenga en sus países vayan a google y ahí búscale miren así de ortiga ok y le vamos a poner un poquitito media cucharada de también a san luis medio medio media cucharadita de damiana san luis san luis san luis ok miren espérenme vamos a poner esto esto se lo tomamos a poner al medio día y lo puede utilizar las plantas no se vuelven a reutilizar tiene que tirarla y volver a agarrar planta para hacérselo como se va a tomar ese tesecito uno en medio día otro en la nochecita antes de dormir sin azúcar lo más calientito que usted pueda así lo ven media cucharadita de damiana san luis una canelita garañona cola de borrego y ortiga ok dos vasos y medio miren 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 como se mueve ese plata que no he comido no he comido miren ok poner a hervir dos cucharadita y media este de esto usted lo puede vamos a decir vamos a tratar de medirlo aquí con la gente que dice pero yo no puedo medirlo así con la mano como de que no bueno con una cucharada no se puede medir a menos que así si una cucharada así y un poquitito nomás queda poquito vamos a ver si queda ah miren si queda perfecto eh miren la grañona la medí así porque que así no se puede sacar porque son hojas la grañona así y un poco como así una cuchara y media de grañona de rañona y segundo nombre es cola de borrego ok la otra si se puede mover de medir con la cuchara porque es este ese casi en polvito ok ortiga canela granona fuerte tete así como le vengo diciendo la vitamina de embarazo a la maca esta si el ajo el cucurma igual también vamos a decir las pastillas que le mostre es sumamente facilísimo no necesita muchas cosas si usted lo utiliza así que sea la granona que le estoy diciendo que sea la canela como es ortiga también y damiana san luis ok con esto con esto no va a necesitar más nada sinceramente el té sumamente fuerte le va a ayudar sus vitaminas comer saludable tener canchanchan cuando tiene que tener canchanchan y las pastillas damiana el ajo que no se le olvide y señores hay gente que están ahí diciendo que hay que yo tengo que repetir la cosa porque mi video se trata para que hagan las cosas bien yo no quiero a nadie que venga aquí haciendo las cosas mal o que no me escuchen bien o que no me doy a entender así que la que no tenga paciencia y la verdad yo no estoy para eso como le dije así dos vasos y medio de agua esto sabe sumamente amargo si es amargo la granona cola de borrego es amargo no son los palos que están mirando miren hay venden una granona como este tipo de vamos a decir si pues es como así todo de palo eso no es granona miren la granona mía aquí como es o sea hello muy diferente este es ortiga ok traten de buscar los nombres cola de borrego garreñona es pero es muy difícil encontrar ok y la verdad pues así se hace eso así se toma esto así que esto es sumamente fuertesísimo los huevitos de pato los de godorniz la que tienen gastritis por favor jugo de naranja los huevos no se baten son enteros por favor vean los videos que son enteros los huevitos y prácticamente no lo saborece lo pasa y ya eso sinceramente yo le tenía un poquito miedo a los huevitos de pato porque eso es una ñemota bien grande eso se siente un poquito más pero los de godorniz son sumamente chiquititos no se siente nada y el jugo de naranja usted lo puede hacer en su casa no jugo en las dominicanas no es jugo de naranja agria no naranja dulce ok usted lo puede hacer en su casa aquella que guste pero no es naranja agria es naranja dulce ok y la doctora sala la doctora sara también en santo domingo en república dominicana la doctora miliet es la doctora sara son lo mismo ok para que yo solo existe porque cuando me vas a decir la misma es lo mismo suplemento el fortimar traten de buscar no es necesario a yo mostrarle esta pastilla no quiere decir que busquen en la misma este tipo de pastilla para embarazo no da ansiedad este esta misma marca no da ansiedad no le va a dar hambre no le va a poner sobrepeso porque usted no puede no andamos buscando que estar sobrepeso al contrario queremos estar en forma ni muy gordita ni muy flaquita pero para hay personas que le yo soy una de ella cuando yo estoy sumamente gordita yo no me puedo embarazar este mi peor mi peor y aparte es que no puedo hacer ejercicio tampoco otra de las cosas por lo que yo tengo mi enfermedad y prácticamente tengo que mantenerme estable ok y mala persona que tienen alta presión que sufren de de y es sumamente importante por favor porque hay muchos que no vienen haciendo las cosas como les digo verdad y que viene pasando salen positiva y salen que tienen quiste le digo muchacha pero tú no sabía que tenía quiste porque no agregaste el licuado es sumamente importante que agreguen por favor aunque no lo tengan vamos a decir una una vez a la semana lo puede usted utilizar en la zanahoria con betabel betabel es remolacha crudo por favor vean un video donde yo lo estoy mostrando como se hace sumamente entendible chicas que hagan esto porque después que usted tenga por su positivo y después pasar que a tomar medicamento le va de una forma u otra se afecta el embarazo ok y se tienen que mantener que estará haciendo eso que chequeo que le van a dar un medicamento a uno que uno va a perder el embarazo ustedes no quieren prácticamente de tanto que batallaron para perder su embarazo agreguen esto una vez a la semana no importa hay que hacer todo por nuestro positivo y para que ustedes estén bien porque nada le va a servir salir positiva y no cuidarse o sea se trata de cuidarnos primero si tienen infección cosas así así que ten pendiente de los videos chicas hagan esto tal y cual como les digo y tendrán su positivo ok quisiera vivir yo al lado de toditas para que vaya casa por casa te hago esto yo se lo hago sinceramente yo tengo para esto tengo paciencia créanme esto ha sido toda mi vida estudiado para esto señores no nada más y para diferentes tipos de personas miren yo he visto personas que sinceramente se ponen ay dios mío ya quiero un hijo pero ya y es que no no puedo mi matriz está muy fuerte ya tomé este vamos a entrarle los duros cuando digo que es sumamente fuerte se requiere si usted está ligado haga este simplemente haga primer paso más importante que es limpiarse durante la menstruación han llorado pero porque estás llorando busca las cosas deja de llorar párate y a buscarlo a luchar por ese positivo las cosas nadie dijo que fuera tan fácil en esta vida pero tampoco difícil si usted lo pone en su cabeza y en su mente así prácticamente se le van a cerrar las puertas de uno mismo pararse y buscar las cosas y averiguar antes de uno tomarlo porque se requiere que si no tiene eso pues siga con lo que usted tiene más o menos pero es importante tomar y fijarse bien que si yo doy una marca de la doctora miliet o vamos a decir estoy mostrando este vino usted tiene que buscar más o menos el que le estoy mostrando porque si usted va y busca otro tipo de vino son muy diferentes contiene diferentes cosas a lo que yo le estoy diciendo por eso que le digo hay muchas se dejan llevar a porque yo vi una pastilla que dicen así pero no tienen el mismo o sea no lo es no es el mismo porque contaminan diferentes cosas adentro es sumamente entendible eso chicas se le digo por su propio bien porque no todo lo que se ve todo funciona de eso se trata nos vemos en otro videito ya lo saben chicas así que pues así ok dos vasitos y medio de agua y a tomar su tesecito amargo nada dulce nos vemos en otro video bye y y